rápidamente a la competencia, así que agradecemos a Alexis por su participación y en este momento vemos que ya están formadas las competidoras para así iniciar esta prueba. Si estamos listos y preparados y el equipo de jueces también lo está, esto inicia, señoras y señores, en 3, 2, 1, calle 7. Inicia la carrera completa, primera competencia femenina de la tarde de hoy y miren la velocidad con que ataca Sara este circuito. En la segunda posición se está apoyando Tiffany junto a Denise, han atravesado rápidamente un circuito conformado por una pared agujerada, luego un burro, cubos tácticos y ahora tienen que ir colocando una pesca en su posición. Tiffany lo hace primero, viene regresando, atacando el circuito para dar su primera campanada, liderando hasta el momento Sara en la segunda posición y en la tercera se encuentra la bailarina Denise, esta es la primera pasada, campanada para Tiffany, campanada para Sara y campanada para Denise. Muy rápido están atravesando lo que es la carrera completa, vamos a ver cuál de ellas tiene mayor precisión aquí. El tema de la velocidad y de la manera como atacan el circuito es importante, pero también la definición al momento de colocar la pesca es lo que les puede dar o no la ventaja en competencia. Nuevamente Tiffany sale de primero tratando de sumar puntos. Tiffany ahora en la segunda posición se va Denise y Sara se mantiene todavía con la pesca, ahora sí sale para dar su siguiente campanada. Atención competidoras, esta primera competencia del día se acaba a la séptima campanada, son siete pasadas, siete vueltas las que tienen que realizar y ya cada una de ellas ha hecho dos, vamos a ver cómo le siguen yendo a lo largo de esta primera competencia. Tiffany ha sido muy certera, muy efectiva, nervios de acero ha tenido la cayuquera, se dispone a dar su tercera campanada y está liderando en la segunda posición, se mantiene todavía la bailarina Denise y Sara está en la tercera, todavía falta mucho, hay mucha tela que cortar, esta es la primera competencia, empiezan las campanadas, nada está definido, pero hasta el momento Tiffany está en posición, Denise se coloca también y Sara se empieza a acercar, está muy cerca al margen entre una y otra, así que no podemos definir todavía quién se puede llevar esta primera del día, pero Tiffany lo hace muy bien, ya coloca su pesca nuevamente, ha sido muy certera, muchísima puntería y mucha concentración. Obviamente ya a estas alturas los nervios no se pueden apoderar de los competidores y aquí están demostrando que no hay rival débil a pesar de estar nominada Tiffany, está compitiendo para demostrar que todavía tiene mucho que dar en esta etapa verde de la tercera temporada. Campanadas para cada una de ellas, empatadas a cuatro vueltas y se dispone nuevamente Tiffany a colocar esa pesca. Miren la efectividad, muy bien lo ha hecho la cayuquera, no ha fallado, no ha titubeado al momento de colocar la pesca y está haciendo la diferencia, va a dar su quinta campanada, Denise sale también muy rápido, Sara a pesar de que no lo ha hecho mal se mantiene todavía en la tercera posición, esto está muy cerrado, un error donde haya un titubeo se puede cambiar el orden de la competencia, pero vamos a ver cómo sigue esto, van dos minutos con cincuenta segundos de esta misma, son cinco campanadas para cada una, Tiffany ya en posición, Denise muy cerca, vaya técnica que tienen ambas, Denise ahora sale primero, Tiffany está muy cerca, ahora un pique de velocidad en esta penúltima campanada y ahora se disponen las tres competidoras a volver al circuito, aquí se define todo, esta es la última campanada y vamos a ver quién logra hacerlo primero, Denise que se coloca, Tiffany rápidamente, Sara también, aquí se va a definir esta competencia, Sara está en posición primero, Denise tuvo problemas al momento de colocar esa pesca, vamos a ver si Tiffany lo hace, será Sara, será Denise, será Tiffany, Sara en posición, no hace bien la gata, viene regresando, Tiffany también lo hace, le mete velocidad, atravesando ya el circuito, Denise se queda atrás, primer lugar se lo lleva la gata chorrerana, en la segunda posición queda la cayuquera Tiffany y la bailarina Denise se queda con cien puntos.